hola hola amigos que tal saludos bienvenidos a este nuevo vídeo este rápido vídeo donde como lo verán en el título voy a estar dando muy rápidamente lo que van a ser mis predicciones para el pago por evento del día domingo el domingo que viene el que se aproxima ww pats lane en 2016 lógicamente antes de entrar en esas rápidas predicciones como siempre decirles que sigan suscribiendo al canal que lo sigan pasando que lo sigan compartiendo con sus amigos que se fortalezcan el movimiento rieguen la voz y primordialmente pues ya lo sabes bro te suscribas ww pats lane 2016 se da lugar este domingo 21 de febrero del 2016 para la redundancia desde el kick and loins arena allá en clearland ohio en los estados unidos nos vamos directamente a lo que va a ser el pre show o el kick off en el kick off pues la doble doli no nos ha cantado ninguna lucha en este pre show o kick off del evento no nos ha cantado ninguna lucha vamos a ver qué qué pasa en el kick off de pats lane normalmente la mesa con el plan de especialistas de ustedes ya lo saben y pues pienso yo y nos cantaron hace muy pocas horas en el monday night rock acaba de terminar que los campeones en parejas new day socks saber box big y coffee kickstone estarán invitados en el segmento de curing edge pit show el nuevo segmento entre edge y christian nuestras leyendas de wwe que también están en serie en ww network y eso y pues yo considero que ese segmento lo pueden meter en el kick off y pues sencillamente es el kick off de pats lane vamos a ver qué pasa tenemos rápidamente la carta oficial y en la primera lucha del pay-per-view considero que la ww nos va a abrir con el título intercontinental en la que el nuevo campeón que yo kevin owens se va a ver la lucha que se viene pactando entre sigler y kevin owens y pues vamos a ver qué continúa para ello y por qué no abrir una nueva oportunidad pero ya es otro tema más adelante y pues hay que una lucha que se viene pactando entre sigler y kevin owens y pues vamos a ver qué continúa para ello y por qué no para owens principalmente y el título intercontinental yo aquí le voy a dar la victoria a kevin owens vamos a ver qué pasa en la siguiente lucha del pay-per-view una que también parece ser oficial y nos cantan será la lucha histórica de por sí en su primer pay-per-view como tal digamos individual ella y styles a jay a jay enfrentando a white to jay corazón de león chris jericho en lo que dice ser la revancha digamos del capítulo final cada uno con una victoria en royal en smg down desde el debut de ella y styles en un royal rumbo será su primer combate individual y puede ser una muy buena lucha como la que nos entregaron en smg down y aquí yo creo que hay un dilema a mi punto de vista yo seguiría esta rivalidad a russell mania me gustaría ver un rematch en russell mania entre estos dos será un combate de sueño muy bueno empezando aquí en faxling y terminando russell mania y pues con esta su posición digámoslo así yo considero que aquí en faxling se va a llevar la victoria a jay styles a jay se va a llevar la victoria en faxling considero que lo van a manejar como steam en russell mania posiblemente jurico se lleve la victoria pero aquí en faxling yo considero que ella y styles se va a llevar la victoria y vamos a ver qué pasa después con el booking con ellos y pues le atinamos digamos a ese booking que estamos diciendo al final para mí a jay style se va a llevar la victoria en la siguiente lucha del pay per view una lucha por parejas entre divas eso fue uno de los buenos bookings de este faxling que dividieron a charlotte después de sus rivales prácticamente principales creo que fue un booking y vamos a estar viendo la lucha entre becky lynch y sasha banks la jefa enfrentando al equipo de nao y tamina creo que fue interesante esa división de divas y el título en el pay per view entre las divas aquí pues yo me sorprendería si nao y tamina se llevan la victoria sería sorpresivo pero yo le voy a dar la victoria a becky lynch y sasha banks para mí se van a llevar la victoria se van a encarrelar a russell mania y muy seguramente desembocaremos en una triple amenaza en russell mania entre becky lynch sasha banks y charlotte vamos a ver qué pasa aquí en esta lucha mis predicciones para la jefa y la irlandesa vamos a ver qué pasa en la siguiente lucha del pay per view y una que nos había encantado ya hace algunas semanas será por el título de los eeuu en la que el campeón lucha lucha calixto campeón flamante monarca de eeuu estarán enfrentando perdón al hombre de la liga de naciones de league of nations alberto del río el patrón alberto del río frente a calixto en un concepto que acaban de confirmar y ser una lucha de a dos de tres caídas creo que le sube un plus este este lucha prácticamente creo que con este estipulante creo que la rivalidad va a llegar hasta ahí vamos a ver si la manejan hasta ver su menia o qué pasa pero creo que ese estipulante le sube un poquito el plus a la lucha puede ser interesante y si no le hubieran dado ese estipulante yo le hubiera dado la victoria alberto del río pero por descalificación y con este ingrediente la verdad está un poco cerrada la lucha al final pues yo le voy a dar la victoria a calixto considero que calixto va a ganar 2 a 1 seguramente en esta lucha de a dos de tres caídas creo que es interesante y vamos a ver qué pasa entre estos dos y la rivalidad llega hasta ahí ok pero al final mis proyecciones son para lucha lucha y en calixto vamos a tener o a seguir con calixto como campeón de eeuu y para mí vamos a decir digamos que va a seguir reinando el problema aquí que que veo yo es el tema con alberto del río y el booking que vayan a tomar con él y la liga de naciones más adelante vamos a ver qué pasa creo que pueden encaminar algo por allá del río y sacarlo del plano del título vamos a ver qué pasa al final calixto se va a llevar para mí la victoria en la siguiente lucha no está confirmada pero es muy posible que suceda una lucha entre equipos por ahí un 4 4 o un 3 vs 3 vamos a ver qué pasa en la que la familia guayat brown strongman eric rowan luke harper y brett guayet pueden estarse enfrentando debido al segmento que tuvieron en raw y a los ángulos que han forzado por ahí a kane vip show y rayback vamos a ver si consiguen otro compañero para que sean cuatro versus cuatro creo que es casi oficial la lucha la verdad no lo han cantado en la cartelera oficial pero me parece que sí la vamos a tener al igual que la de yo digo con aj styles y pues aquí esta lucha sin más rodeos y es por equipos 3 contra 3 o 4 contra 4 sencillamente pues la victoria se la voy a dar a la familia guayat para mí la familia guayat se va a llevar la victoria y pues tendrán también participación yo creo más adelante en el main event pues según el booking que tenemos mis predicciones en esta lucha para la familia guayat en la siguiente lucha del pay-per-view el título de las divas pasar en juego la campeona acompañada por nacho bry flair charlotte la hija del rudo por excelencia el jugador más sucio de la historia digámoslo así y ahora replicando en su hija estará enfrentando a la esposa del 10 men daniel bryan que con mucho pesar pues tengo que informarlo aquí ustedes ya lo saben presentó su retiro del wrestling profesional en el monday night row de la semana pasada era un segmento triste y un rock que quedará para la historia simplemente tengo y daniel o gracias bryan charlotte vs bribe la creo que es interesante lo que les digo de separar a las divas en ese camino aquí creo que bribe la será un rival de transición únicamente y pues yo creo que charlotte va a retener el título de las divas por ahí posiblemente bribe la se puede llevar la actoria por descalificación pero al final charlotte va a retener y vamos a desembocar digamos así oa llegar a grosso menia en una triple amenaza por el título de las divas vamos a ver si es así o si no o si es una lucha de cinco más una triple amenaza pero aquí para mí charlotte va a retener y señora nos vamos al main en de la noche la triple amenaza y el que gane enfrentará en el main event de grosso menia 32 a the king of kings el actual campeón de doble mundial pesado triple h quien hizo historia en royal rumble en la que brock lesnar acompañado por paul heyman estará enfrentando a el ex campeón intercontinental dean ambrose vamos a recaminó a tomas se le dio un plus hasta este este main event y a empire roman el poder personificado roman reigns triple amenaza creo que el book en estado pues más o menos la rivalidad solidificada más que todo con brock lesnar y dean ambrose son los que han sostenido la rivalidad y con ese con ese digamos plus de que dean ambrose ya no tenga el título creo que puede ser interesante sólo le quita un poco de atractivo la triple amenaza hasta última hora yo creo que doble de louis se percató y le dio el título a owens aunque la verdad fue un booking extraño ahí pero bueno no es tan malo y vamos a ver qué pasa en esta triple amenaza no creo que brock lesnar pues dependiendo del booking en la historia que han llevado creo que no va a ganar es sencillamente la familia white va por ahí a tener alguna intervención o interferencia atacando a lesnar para ya solidificar su o cimentar su camino a wrestlemania no creo que la bestia la verdad repita contra triple h en wrestlemania no creo y pues el tema es entre dean ambrose y roman reigns será la verdad una sorpresa grata y muy grande que dean ambrose llevar a la victoria pero lo veo un poco complicado vamos a ver cómo lo manejan si lo gana no estaría mal pero yo le dar la victoria a roman reigns roman reigns va a ir a la triple al va a ganar aquí la triple amenaza y va a ir el main event de wrestlemania frente a triple h y más que todo digo esto porque es el booking creo que eso es lo que tiene sentido como se ha forjado la rivalidad de este pues periodo caliente de w digámoslo así en su mejor época del año camino a wrestlemania creo que roman reigns tiene que ganar según el booking y para mí van a desembocar triple h y roman reigns en wrestlemania si gana en hambre la verdad una sorpresa grata vamos a ver qué pasa hay que descartar al lunático creo que brockles darnos gana por ahí la familia puede intervenir pero al final mi predicción es para roman reigns y roman reigns se va a llevar la victoria vamos a ver cómo manejan el booking y el ángulo finalmente y pues bueno señores y cerrarse fat line la verdad un cartel que se ve medio no sea un cartel del otro mundo tampoco se ve un cartel tan bajo pago por evento que puede ser lineal como el del año pasado vamos a ver cómo les van este en este fat line de esta edición y pues la carrera de la ruta de wrestlemania está muy cerca muy pocos días faltan vamos a ver cómo les va en este pay per view los bookings que toman camino al magno evento del año estas fueron mis predicciones en el transcurso de la próxima semana les voy a estar siguiendo los resultados sigan en enchufados como les digo y no siendo más nos vemos en la próxima semana con los resultados a todos ustedes gracias mil y recuerden the road to wrestlemania begins now nos vemos muy pronto chao brothers